El Valle de Arryn era el último de los siete reinos que quedaba. Antigua y orgullosa, la Casa Arryn hizo lo que siempre hacía en tiempos de apuros. Cerraron la puerta de sangre y selló el valle. Entonces, la reina regente, Shara de la Casa Arryn, se retiró con su hijo, el pequeño Ronel, al nido de águilas, la inexpugnable fortaleza de su familia. Desde la cima de la montaña podían divisar con claridad todo Poniente, con sus problemas ocultos bajo las nubes. Pero un día la reina, Shara, entró en el patio exterior y halló a su hijo sentado en las rodillas de Visenia Targaryen y comiéndose con los ojos a su dragón, Vhagar, que estaba a su lado. Como si pidiese otro trozo de tarta en la cena, el pequeño rey preguntó a su madre si podía ir a volar en el dragón de aquella dama tan simpática. Visenia sonrió a Shara. Y lo mismo hizo Vhagar. Recordando sus buenos modales, Shara le preguntó si podía ofrecerle vino o comida. Debía de estar fatigada tras tan largo vuelo. Pero Visenia lo rechazó. Aburrido por la escasa atención de su madre, Ronel exigió una respuesta. Pobre niño. Ni siquiera comprendía la pregunta. Shara dudó por un momento. Luego preguntó a Visenia, como madre, si era seguro para el niño. Visenia le aseguró que sí. ¿Qué remedio le quedaba a Shara? Mientras su hijo circundaba el castillo, ella recogió su diadema, su corona de regente y la antigua corona halcón de la montaña y el valle que los Arryn habían llevado durante miles de años. Ronel había ascendido a los cielos como rey, pero aterrizó como señor. Tal vez considerase justo el cambio de sus antiguos derechos por unos minutos de vuelo, como haría el niño. Lo más probable es que ni reparase en las tres coronas que yacían a los pies de Visenia. Ni reconocería las espadas de su guarnición junto a ellas. ¡Gracias! ¡Gracias!